Sí, sí, por supuesto que es una satisfacción muy grande porque estoy en el lugar donde nací, donde me crié, donde me formé, de toda la vida, así que bueno, estar ahí en mi institución para mí es un placer y lo disfruto mucho, disfruto mucho el día a día, de estar prácticamente todo el día en el club y estar haciendo lo que me gusta, que es el fútbol, así que la verdad que es un momento muy especial para mí, lo que me está tocando vivir en este momento. Bien, más allá de lo que decías, si bien hace tiempo que estabas vinculado a tiro, más allá de la pasión que tenés por el fútbol, ¿qué encontraste en la natación o como profe de natación? No, bueno, natación por supuesto que también es una disciplina que me gusta mucho, tengo mucho cariño por la natación, por lo que es el deporte en sí, y muy especialmente en el club porque bueno, me abrieron las puertas en un momento difícil también de mi vida, a través de Tati Tudeli, y volver a trabajar en el club y al lado de él fue una gran bendición para mí, siempre lo remarco mucho y estoy muy agradecido, y me ha servido muchísimo en lo profesional y en lo personal, en lo humano, y por eso también me cuesta un poco desprenderme porque tengo un gran cariño por todos los chicos, por su comisión de natación, los padres, la verdad que el ambiente, el mundo de la natación ahí en el club, es todo muy lindo, es todo muy agradable, y bueno, para mí también es algo que lo he disfrutado muchísimo, y de lo cual estoy también muy agradecido de que me haya pasado y que haya vivido esas cosas dentro del club, ¿no? Mientras de los tiempos vas a seguir trabajando obligado a la natación? Sí, estoy haciendo ahora un turno, porque bueno, por ahí por los tiempos no puedo más que eso, pero tratando de colaborar con Tati sobre todo, y después ya veremos más adelante, ¿no? Bien. Pablo, y este inicio de la pretemporada con el fútbol, bueno, primero, más allá de que el trabajar con los jugadores, el cara a cara es distinto, pero venías trabajando desde un tiempo también conformando el plantel, ¿el plantel ya estaría cerrado? ¿Falta algún jugador? Sí, en principio sí, estamos trabajando con, bueno, es un equipo nuevo, está totalmente en formación, hay algunos chicos que quedaron que eran del club, algunos otros jugadores de acá de la zona, de morteros mismos que estaban jugando en otros lados, y más algunos chicos que vinieron de afuera, y bueno, se están conociendo, nos estamos conociendo entre todos, estamos formando el grupo, y bueno, trabajando en el día a día para darle la identidad que nosotros pretendemos al equipo, así que bueno, es un trabajo que recién comienza, que va a llevar su tiempo, pero muy entusiasmado, y con muchas expectativas de armar un gran grupo y un gran equipo, ¿no? Más allá de que después de tu alejamiento del fútbol, después se vio un esportivo campeón, ¿tendrá similitud en el juego este tiro, o por ahí, de acuerdo a los nombres, puede cambiar algo? Sí, la característica individual de los jugadores, por supuesto que le dan la impronta a los equipos, nunca un equipo es igual al otro, pero sí, la filosofía o la identidad que nosotros pretendemos, eso sí, seguramente va a ser igual o similar a la deportivo, inclusive yo sigo considerando que ese equipo deportivo, que fue un gran equipo, que tuvimos la suerte de terminar ganando el campeonato, pero todavía le faltaban muchas cosas para incorporar dentro de lo que uno pretendía, los equipos llevan su tiempo para tener un desempeño por ahí más aceitado o con mayor continuidad, por ahí aparecen ráfagas y que con el tiempo van teniendo más continuidad, en continuidad me refiero de partido a partido y en el transcurso del partido mismo. Y bueno, sin duda contestando a tu pregunta, que la idea es tener la misma identidad, la misma filosofía, el mismo modelo de juego, pero después la característica de los jugadores le va a dar su impronta particular. ¿Y qué encontraste en este tiro? Sobre todo, porque además de la primera división, donde por ahí uno tiene y hace más difusión, pero también ayer te veía trabajando desde muy temprano también con las otras categorías. Y digo, a lo mejor en su momento, me iba al pasado en tiro, hoy te está acompañando en el cuerpo técnico, Luis Meyer, en su momento Walter Wasinger, no te importa la edad, cuando los pibes están los pones. ¿Has encontrado material en las inferiores como para decir, bueno, el día de mañana o en algún momento sin apurarlo, este chico pega el salto? Sí, sí, bueno, los estoy conociendo ahora, todavía es muy pronto, porque con inferiores hemos entrenado el lunes y martes, solamente dos días, y bueno, todavía tampoco se ha hecho ningún amistoso ni nada, uno va conociendo de a poco, inclusive los mismos profes también, que son todos nuevos, salvo algunos chicos que ya estaban, que conocen un poco más a los chicos de inferiores, la mayoría, un 80% de los entrenadores también son nuevos, por lo tanto, le va un periodo de adaptación, de conocimiento, de intercambio entre los chicos y los entrenadores, nos estamos conociendo entre todos, pero por lo que veo, sí, siempre hay jugadores interesantes, y bueno, es darle nuestro estilo, nuestra filosofía, ir incorporándola para que sin duda el objetivo principal que nosotros tenemos, como lo ha sido siempre, ya me ha tocado estar en otras etapas del club, es la de formar jugadores para primera división, que sean jugadores que tengan la ideología bien marcada y que podamos nutrir los planteles superiores con jugadores nuestros, y que cada vez, cada año que pase, cada vez haya más jugadores estables de primera división, que sean del club, ese es el objetivo, por supuesto. Bien. Pablo, ¿vos trabajás con todas las categorías o coordinás todas las categorías desde la más chica hasta la primera? Sí, inferiores, hago la coordinación general de todas las categorías y bueno, específicamente como entrenador en primera división. Bien. En primera división, físicamente, ¿vamos a encontrar un equipo intenso? Yo, si bien es difícil encontrarlo por ahí en las primeras fechas, porque creo que algo decías, ¿no? Tiene que haber más partidos para que el jugador también se vaya soltando. ¿Vamos a encontrar un equipo intenso que presione arriba? Sí, sí, totalmente. El que sabe más o menos, que conoce cuál es la idea mía de juego, sabe que busco equipos que defensivamente sean intensos, que recuperen la pelota en campo rival, con presión alta, que sean equipos protagonistas, que desarrollen un juego dinámico, intenso, de ataque. Esa es la idea, de buen trato de pelotas, de tenencia de pelota, con cambios de ritmo, con mucha movilidad y dinámica en el ataque y que cuando perdamos la pelota la recuperemos rápido. O sea que, de lo que vos me preguntabas, sin duda que buscamos equipos intensos en la recuperación del balón. ¿Te ha sorprendido algún jugador para bien en la pretemporada que no lo tenías o no? Más o menos los conocía todos, algunos de haberlos enfrentado, otros de haberlos tenido, pero sí, muy conforme con el grupo que tenemos. Hay buenos jugadores, buenos elementos, aparte se nota que es un buen grupo de buenas personas, así que la idea es esa, formar un buen grupo desde lo humano para que después futbolísticamente podamos crecer todos juntos y desarrollar la idea de juego que tenemos. ¿A qué hora empiezan los entrenamientos de primera de Pablo Mina? A que estamos empezando 20-30. ¿A qué hora terminan? Y bueno, eso depende. Como tenemos libertad para arriba, nadie tiene que entrar a trabajar. A veces se hacen un poco más corto, un poco más largo. Depende de los objetivos. ¿Y qué te dicen los jugadores? No, nada, nada. Por ahora nada y, bueno, no creo que me digan nada. Todos somos un animal de costumbre, se acostumbra todo. Nos vamos a acostumbrar a entrenar de una determinada manera y así lo vamos a hacer durante el año. No le agarra hambre a ninguno en medio del entrenamiento, nada, ¿no? No, no, bueno, mientras entrenás, no te acordás de nada. Después cuando terminás te acordás que tenés ciega y que tenés hambre. Mientras tanto hay que meter. Bien. Pablo, más allá de la Copa Ciudad de Morteros, ¿hay algún amistoso ya previsto? Sí, ya arrancamos este viernes. Vamos a jugar. Está previsto para el sábado, después pasó para el viernes. Porque nos pueden venir el sábado con Junior Suardi. Así que, bueno, esto es reciente. Hicimos un cambio ahora mismo, hoy en horas de la mañana. Vamos a jugar el día viernes por la noche, el cero y primera. Y después vamos a entrenar el sábado por la mañana. Bien. Pablo, ¿quién te llama más en la previa, sobre todo? ¿Quién te llamó más cuando estabas entre esportivo y tiro? ¿Oscar Pinetti o Sebastián Antonino? No, creo que el colo gana. Está unos puntos arriba. ¿Te torturaron o no? Sí, sí. ¿Te torturaron el teléfono o no? Sí, llamar. Lo normal, ¿verdad? Yo entiendo. Es su función, es su trabajo y está bien. Yo siempre trato de atenderlo. Bueno, soy bastante colgado con el teléfono, la verdad que más ahora que estoy toda la tarde, arranco a las 3 y a las 3 hasta las 11 y media ni agarro el teléfono. Entonces por ahí me llaman y no veo los mensajes. Pero bueno, en la medida de lo posible siempre trato de atenderlo a todos. Bien. Pablo, gracias por estos minutos y te dejamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a vos, Marino. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Allí pasaba Pablo Jesús Mina, técnico de tiro federal y deportivo morteros, hablando un poquito de... E...